Bueno, en principio muchísimas gracias por esta invitación. Creo que esta invitación además responde a una necesidad de país. Y la necesidad de país gira fundamentalmente hacia la necesidad de la reconstrucción de bases democráticas que hoy están en profunda crisis. Y por eso hoy nos vamos a encontrar y nos vamos a seguir encontrando en este camino de la necesidad de la reconstrucción de las bases democráticas aún a pesar de las diferencias. Y quiero sostener además que es fundamental y necesario que mantengamos las diferencias pero que también generemos la posibilidad de un encuentro en relación con las coincidencias porque al final hemos decidido ser una patria y tenemos un concepto de nación. Y si eso lo sostenemos basado en la construcción histórica de nuestras vidas entonces es inevitable que asumamos que estamos en un espacio y que somos una misma gente a pesar de estas diferencias. Entonces, si nosotros logramos interiorizar eso vamos a poder seguir avanzando en la resistencia que se está generando en este momento como consecuencia de la búsqueda de la disposición de un modelo que está absolutamente ajeno incluso a aquellos principios que enarbolamos quienes estuvimos acompañando y apoyando al gobierno del presidente Chávez. Yo no fui ministro, yo no fui un funcionario de alto gobierno del presidente Chávez pero soy una persona que estuvo comprometida con una revolución que estuvo comprometida con un cambio de país desde muy joven, evidentemente. Y esto me obliga además a mantenerme en una línea de absoluta coherencia yo creo que no tiene que ser muy coherente en la vida yo no comprendo mucho a personajes que pueden estar hoy dándose golpes diciendo que son marxistas, leninistas y mañana me hablan de libre mercado y de Adam Smith como el padre de la mano invisible que ahora va a resolver todo eso no tiene mucha coherencia admito que la gente puede evolucionar, que la gente puede cambiar ideológicamente que es necesario que haya cambios en ese sentido es fundamental yo no soy el mismo que era cuando era dirigente de educación media en el Liceo Andrés Bello cuando estábamos luchando desde nuestro pequeño espacio en contra de Carlos Andrés Bello por cierto, Claudio era alcalde y yo siendo dirigente de educación media Claudio Ávila Vivas era gobernador y nos lanzaron 35 humos a la que íbamos a la gente de la Liceo Andrés Bello y fue fuerte, fue fuerte y para mí aún es más fuerte hoy poder estar al lado de Claudio en una ponencia después de la corresponsabilidad que le atribuimos en aquel momento y sin embargo comprender que el objetivo es mucho más trascendente y que el objetivo es tan trascendente que uno no debe olvidar pero se debe superar se debe superar cosas porque lamentablemente la coincidencia de lo que está sucediendo hoy es una coincidencia de reconstrucción histórica del devenir de quienes han estado en el poder y de la degeneración que genera estar en el poder especialmente en Venezuela y especialmente en Venezuela entre otras cosas porque el modelo, la estructura sobre la cual se desarrolla la política en el país es fundamentalmente sobre la concepción del rentismo petrolero de esa profunda dependencia que hemos generado de la injusta valoración del trabajo porque además tenemos una concepción de trabajo distinta a la de otros modelos y otros sistemas y la tenemos porque nuestros ciclos de dependencia han sido muy profundos yo no quiero adentrarme en este análisis porque, a ver, sería un poco extenso tratar de comprender o tratar de desarrollar todos estos elementos pero lo que sí quiero dejar claro es que si no hacemos una caracterización o si no hacemos un diagnóstico correcto del origen de las causas de por qué estamos en donde estamos en este momento pues muy difícilmente vamos a poder tratar de generar propuestas concretas y reales para la salida de la crisis más allá de que tácticamente podamos estar de acuerdo también hay unos asuntos estratégicos que son importantes de definir para ver en el momento en que realmente tengamos la potestad de poder incidir en el cambio de lo que está sucediendo hoy que podamos hacerlo y lo digo desde la perspectiva de alguien que tuvo la posibilidad en un grado muy medio de incidir en el desarrollo de unas políticas públicas que también fracasaron porque el gobierno del presidente Chávez en relación con la superación del modelo del relativo petrolero fracasó rotundamente tanto como fracasaron los gobiernos anteriores porque la minerización en relación al ejercicio de hacer política vinculado al hecho de el control de la renta petrolera es lo que termina permitiendo la práctica política y esto por supuesto que va a incidir en el más apretado de los apretados hombres o de la más apretada mujer que pueda llegar a hacer el ejercicio del poder en el país si no tiene una incidencia clara en relación con una propuesta de un modelo económico y político y ahí no invierta por el que hoy es despachatado el que quiera hacer política en el país que no tenga una propuesta económica porque sería falso estaría siendo populismo estaría siendo demagogia ese error lo cometimos con Chávez y digo cometimos porque quizás aquí habrá un porcentaje de gente que no votó por Chávez en algún momento pero el 70% de este país en algún momento votó por Chávez y eso implica que tenemos e incluso porque no votaron que no lograron persuadir el resto de no hacerlo también tenemos de una manera simétrica con responsabilidad en lo que ha pasado con el país la esperanza de la propuesta del presidente Chávez es exactamente la misma que estamos necesitando y requiriendo hoy la lucha contra la corrupción la posibilidad de elevar la calidad de vida del venezolano la necesidad de superar el fraccionamiento y el recabrajamiento del tejido social es exactamente lo mismo algunos podrán incorporar el asunto de tratar de superar el injerencismo hoy nuevamente estamos en el mismo tenor lo que se cambiaron fueron las banderas pero estamos precisamente en el mismo contexto de la necesidad de superar cosas que habíamos percibido hace no sé 20 años que estábamos en la posibilidad hace 19 años que estábamos en la posibilidad de empezar a superarlo el retroceso ha sido impresionante en estos días es inevitable imagínate a Claudio le pasará todos los días y cada momento y también a Simón que me llegó ahorita y como seguramente todos ustedes la gente le pregunta a uno ¿y cómo está la cosa? ¿y qué va a pasar? ya he optado por dar una respuesta Venezuela es un país que permanentemente está en un movimiento muy vertiginoso pero para que haya un cambio es necesario girar 180 grados y Venezuela en ese movimiento vertiginoso da un giro de 360 es tan fuerte que cae nuevamente en el mismo punto entonces estamos en el retornelo de un ciclo y ese retornelo de un ciclo ya está demandando de manera absoluta y definitiva la necesidad de la transformación incluso del modelo de liderazgos y de conducta y de relacionamiento de estos liderazgos y de la conducción política la materia que nos trae hoy acá es un poco reflexionar en este marco el hecho de la propuesta de la constituyente ¿qué significa la constituyente hoy? y bueno esa es otra pregunta permanente ya la pregunta va mutando un poco ¿no? y la pregunta es ¿va a haber constituyente? porque todavía hay un nivel de incertidumbre importante yo ante esa respuesta le pregunto yo estoy exactamente como el país absolutamente bipolar yo hoy me paré pensando que no va a haber constituyente pero mañana me voy a parar pensando que si la va a haber porque todo lo que va pasando en los ciclos de movimiento de las fuerzas del poder y de las fuerzas contragemónicas nos va llevando a darnos cuenta que estamos en un cuerpo absolutamente vivo que está demostrando que lo que se está gestando es algo que no sabemos hacia donde nos conduce y que uno de los retos más importantes que tenemos hoy especialmente los que asumimos algún tipo de liderazgo y creemos que somos líderes es que efectivamente tengamos la capacidad de orientar y tengamos la capacidad de conducir y tengamos la capacidad de darle transparencia a lo que estaba pasando hoy y hacia donde nosotros deseamos ir la constituyente sin duda alguna hoy significa el desmontaje de todas las conquistas y de todas las luchas del pueblo venezolano incluso irónicamente el gobierno hoy de Maduro nos le vende a la mayoría de la gente la posibilidad de que el gran triunfo de una constituyente va a ser la constitucionalización del carnet de la patria y la constitucionalización del clave como el aparente gancho que permite darle algún sentido popular a la transformación al desarrollo de una asamblea nacional constituyente que además dice que es una asamblea nacional constituyente para no cambiar la constitución sino para reformarla y son tan desfachatados que de hecho nos dicen que es para reformarla los mismos que dicen que acompañan y que profundicen el pensamiento del presidente Chávez teniendo como referencia clara que el presidente Chávez cuando quiso reformarla le dijo al pueblo que era una reforma y la gente lo rechazó y además tratando de decir que es mejor tratar de cambiar esta constitución cuando el presidente Chávez nos decía que esta era la mejor constitución del mundo profundas contradicciones en el discurso generan sin duda alguna la ruptura que hoy existe dentro de el todavía amplio espectro de la gente que simpatiza con el proyecto de Chávez y lo digo con base en el último estudio de data analysis que revisé el día de ayer con base en el campo de junio que nos dice que incluso Chávez subió en los últimos dos meses está en 55% de popularidad ustedes dirán bueno un muerto no puede tener popularidad bueno Chávez tiene popularidad y hoy todavía después de haber bajado a 50 vuelve a subir a 55 y que quiero decir con esto quiero decir que para poder hacer un análisis de la complejidad de la realidad del país hoy todavía no se puede desechar ni el sentimiento ni la vinculación que se tiene con Chávez ni el sentimiento ni la vinculación del arraigo que puede tener la ruptura definitiva de un proyecto como es el de Maduro en relación con el presidente de Chávez y la constituyente la asamblea nacional constituyente es la consagración de la ruptura de esa posición de la ruptura de ese desvío de esa terquiversación el presidente Maduro decidió tomar todo lo malo de Chávez y profundizarlo y tomar todo lo bueno de Chávez y desecharlo porque como todo proceso político igual que en la llamada Cuarta República o el periodo antes del presidente Chávez también hubo cosas malas y cosas buenas y el presidente Chávez dijo que todo era malo la verdad es que había cosas buenas y había cosas malas pero él no reconoció las cosas buenas pero las desarrolló tomó cosas de las buenas de las cuartas y planteó desarrollarlas en la práctica quizás no en el elemento discursivo en este ejercicio que nos lamentablemente incidió mucho en la ruptura de ese tejido social de la posibilidad de la reconstrucción verdadera de un tejido social que ya estaba deteriorado que no ha permitido hasta ahora el hecho de poder consolidar las bases de un estado real de una institucionalidad real que resista ante lo que son los embates de una política autoritaria totalitaria que es la que estamos viviendo hoy a plenitud una cosa es tener rasgo de un autoritarismo y otra cosa es ser un totalitario una cosa es tratar de plantear un modelo con características hegemónicas bajo el ejercicio de la persuasión y otra cosa es querer imponer un modelo hegemónico hoy estamos ante el ejercicio de la imposición de un modelo hegemónico pero que además ha desdibujado sus características aparentes de ideología hoy no se está debatiendo un problema ideológico hoy se está debatiendo profundamente un problema fundamentalmente de poder y ese poder nos conduce a la preservación del poder por el poder de un mismo conduce a la necesidad por parte del gobierno de quitarse el disfraz porque el traje el suéter de la constitución de 99 ya no le sirve y por qué no le sirve bueno muchos asumen que efectivamente es un problema estrictamente político nosotros hemos estado manejando ya desde hace algún tiempo las causas que creemos que ha generado la desviación del proyecto del presidente maduro por una parte en relación con una expectativa de la gente al tratar de volverlo a escoger para plantear el seguimiento de un proyecto político y lo que realmente subyace a sus intereses y les voy a plantear algunos hitos para que comprendamos esto cuando el presidente maduro decreta su primera ley habilitante una cosa que pasó por la mesa por el ojo de la mesa es el hecho de que en esas primeras leyes producto de la ley habilitante se crean las zonas económicas especiales las zonas económicas especiales nos planteaban nos plantean finalmente la posibilidad de generar espacios territoriales que tengan unas condiciones de legislación superconstitucional por razones económicas me lo explico de la mejor manera es un espacio de territorio en donde la ley del trabajo no es necesario aplicarla porque podría tener su propia ley del trabajo bajo las condiciones que se generen producto de negociaciones con transnacionales ese fue el primer decreto después de ese decreto viene entonces la consecución del decreto del arco minero que no es más que la entrega de la soberanía al 12% del territorio nacional a empresas transnacionales colman 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 sash no colman sash no colman research que era la empresa canadiense correcto y otra serie de empresas en este momento no recuerdo entre las cuales por cierto están empresas como una de capital mixto entre los cineros y los bush 150 empresas entre más empresas de maletín y empresas que realmente tienen política de extracción para que bueno para extraer el coltán para extraer el oro para extraer el diamante para extraer uránio para extraer una serie de materias privas de las cuales el país es absolutamente rico y con las mayores reservas en muchos de los aspectos de los sectores en contratación al resto del bar esto encontró por supuesto la posibilidad de la consagración a través de una ley pero ha tenido dificultades para ser operacionalizada si a eso le sumamos la política de la faja petrolera de Lorinoco que está en plena vigencia en donde hay intereses importantes por parte de inversiones rusas y inversiones chinas y si a eso le sumamos entonces el último hito en este sentido que es son los decretos de las sentencias del tribunal superior de la justicia las que detonaron y han detonado toda esta crisis de decisión de la gente de salir a la calle y de una conducción política un poco errática o bastante errática en relación con esta gesta que tiene una motivación profundamente popular y no hay ninguna duda quizás al principio pudimos haber confundido el asunto de ver cuál era el origen de la motivación del descontento pero es que era el desbordamiento de una crisis acumulada durante años especialmente durante estos últimos años que tienen dos causas fundamentales el hambre y la mengua en relación con el acceso a los medicamentos a la salud y un tercer elemento que es la desolveración profunda del salario la desvalorización del trabajo como consecuencia de una política esas sentencias del TSJ que aparentemente después de un consejo de seguridad se echa para atrás se echa para atrás parcialmente en relación con los elementos contenidos desde el punto de vista político de las decisiones de la sentencia pero no echa para atrás los elementos fundamentales económicos el hecho de haber decretado anunciado el desacato a la sanidad nacional no le era suficiente el gobierno porque a pesar de ello constitucionalmente cualquier crédito adicional y cualquier convenimiento firma para establecimiento de empresas mixtas tenía que hacerse con la aprobación de la asamblea nacional estas sentencias lo que establece es que el producto del desacato permanente de la asamblea nacional el TSJ se atribuía el derecho se atribuye todavía el derecho de sustituir a la asamblea nacional para autorizar al ejecutivo la posibilidad de comprometer nuestro patrimonio endeudarnos generar empresas mixtas y generar acuerdos internacionales de explotación explota el asunto político fundamentalmente entre otras cosas uno de los principales detonantes más allá de las causas naturales del pronunciamiento de la fiscal Luis Ortega en relación con esas sentencias y el anunciar que había una ruptura del orden constitucional una ruptura del orden constitucional que se mantiene y porque se mantiene a pesar de la corrección aparente que hace el consejo de seguridad de estado que no tiene nada que ver con el hecho de estar sentando el tribunal supremo de justicia para que enmiende una cosa que no puede mentar porque la sala constitucional es la última palabra y si la última palabra todavía tiene una nueva instancia entonces imagínense esta permanente obsesión por la violación de la constitución al al no corregir totalmente las sentencias no anularlas hoy estamos bajo las condiciones de las sentencias desde el punto vista económico de los intereses que se están generando por parte del gobierno de seguir generando convenimientos y manejo un manejo irregular desde el punto vista constitucional de los recursos del país pero el problema fundamental ahora no es la capacidad legal aparente de poder incidir en ese objetivo el problema es que los acreedores no sienten su confianza en esas sentencias y el gobierno para avanzar aún más en la posibilidad de garantizar y cuando estoy hablando de los acreedores estoy hablando de tres fundamentales estoy hablando de Rusia de China y de los tenedores de bonos en cual estén en Manhattan fíjense ustedes dirán bueno pero como es eso del capitalismo y las réboras del comunismo capitalista unidos en los intereses del control de Venezuela sí, claro porque al final la respuesta a todo este tema que estamos viviendo no es que Maduro solamente sea malo maluco y que quiera tener el poder obsesivo porque quiere mantener el legado del presidente Chávez y construir el estado comunal no, no, no eso es la apariencia de un discurso que además se le agotó y que no tiene capacidad de renovar la verdad que está detrás de todo esto es que necesitan generar la profundización del compromiso de quienes los mantienen de los intereses internacionales que están generándose como consecuencia de todo un proceso de endeudamiento cuando tuvimos el barril de petróleo de 100 dólares y que era fácil endeudarnos porque sabemos que podemos pagar a hoy que el barril pasó 20 ahora está en 40 está en 35 y fluctúa y si a eso le incorporamos el hecho de que hay una gran deuda por parte del gobierno en relación con los otros intereses que están por fuera de estos intereses transnacionales que son aquellos que han fugado capitales en Venezuela por aproximadamente 500 mil millones de dólares que es dinero suficiente para vivir durante 9 años sin producir una gota de petróleo en el país sin producir nada con esa fuga de capitales pudiésemos nosotros reconstruir al país dos veces y sin embargo en los últimos 15 años se ha dado una fuga brutal como consecuencia de la mala orientación de la política económica y de la complicidad que ha habido en relación con el manejo de las divisas y por eso nos hemos visto obligados entre esa fuga de capital a tener que endeudarnos de manera absurda porque con esa cantidad de divisas que hemos manejado no tenía ningún sentido endeudarnos en el marco precisamente de estas circunstancias entonces el gobierno se plantea unir hacia adelante el unir hacia adelante implica por lo menos dos escenarios fundamentales un primer escenario es elevar la apuesta la asamblea nacional constituyente es la elevación de la apuesta ante una conducción política de una oposición que primero planteó de manera correcta el referéndum revocatorio y nosotros como manera socialista apoyamos secundamos y seguimos manteniendo el hecho de que uno de los mecanismos vigentes todavía hoy constitucionalmente es el referéndum revocatorio pero que sin embargo quienes lo solicitaron después de los primeros escogios que puso el gobierno que se sabía que lo iba a sabotear no mantuvo la necesidad de profundizar los procesos para poder llegar a aplicar el referéndum el referéndum era posible y todavía tiene vigencia por lo menos presionar aún más y no abandonar ese caso lo otro que pasó el otro hito político importante en esta última etapa es el hecho de que el año pasado debieron haberse hecho elecciones regionales y no se hicieron y no hubo presión por parte de los actores políticos con mayor incidencia en la opinión pública para que efectivamente esas elecciones regionales fuesen un elemento fundamental de disputa del año pasado esa disputa no es de este año esa disputa debió haber sido del año pasado otro elemento importante y fundamental así como lo dijo Luis Ortega creo que fue de la mayoría es el hecho de que es insólito que el gobierno haya anunciado señalado el desacato a la asamblea nacional y todavía se preserve esa condición sin que haya ningún tipo de esfuerzo después de la legitimidad adquirida por la asamblea nacional para que esa condición todavía exista hoy otro elemento importante en relación con el asunto de la errática conducción política que contrasta con los intereses del gobierno es el hecho de que la gran presión social que venía gestándose desde el año pasado fue prácticamente disuelta en el momento más efervescente cuando se realizó la mayor concentración que se había generado en el país el año pasado no recuerdo la fecha pero fue en septiembre del año pasado y que simplemente la obtención decidió devolverla a sus casas ojo no estoy diciendo con esto que tienen que irse a meca flore no yo nunca estaré de acuerdo con eso no estuve en el 2002 no lo puedo estar en este momento pero lo que sí tenemos claro es que ahí se había gestado una extraordinaria fuerza que fue decepcionada por la conducción política de su momento y que era una fuerza era un envión que había que aprovechar precisamente en el marco del referéndum provocatorio hoy recordemos estoy hablando de la elevación de la apuesta del gobierno hoy con la asamblea nacional constituyente lo que ha logrado el gobierno es que todos nos pongamos de acuerdo para pedirle que no haya asamblea nacional constituyente y no que haya un referéndum provocatorio no que haya unas elecciones a los gobernadores cuando debió haberse generado o que renuncie Maduro no hoy le estamos pidiendo prácticamente y ha logrado que la dirigencia política le pida Maduro déjala la asamblea nacional constituyente vamos a hacer las elecciones a gobernadores en diciembre y vamos a tener un programa continuo para el 2018 logró su objetivo ya la elección del 30 de julio logró su objetivo entonces elevó la apuesta y si suspende la asamblea nacional constituyente gana ahora el problema es la suspenderá porque siente que dio un paso al frente y no ha logrado tener obstáculo porque para él la gente no hay que ir protestando con la excusa que se siembra lamentablemente de un pequeño sector que termina profundizando la violencia en las protestas con eso se alimenta suficiente el gobierno para poder tratar de proyectar internacionalmente de que aquí hay una que se yo hay una supersión en contra del gobierno y es terrorismo lo que se está desarrollando en el país eso le sirve de perfecta excusa y para a quienes quieren expresarle que eso está pasando en el país es suficiente porque el gobierno no le habla a los Estados Unidos es evidente le habla a Rusia a China y a los tenedores de bonos que son apátridas lo que le interesa es su dinero no les interesa cómo tú le vas a pagar lo impurable es que el país hoy le estamos pagando a los tenedores de bonos lo digo lo pongo como ejemplo porque la cifra de China y de Rusia es una casa negra lo más público son los tenedores de bonos este año nos corresponde pagar 17 mil millones de dólares en deuda y solamente medicamentos para poder abastecer el país necesitamos 3 mil millones y para poder tener abastecimiento básico de alimentos durante este año necesitamos 15 mil millones de dólares y estamos pagando exactamente las dos cosas que necesitamos en deuda entonces pero ojo el gobierno ha dicho que no va a dejar de pagar la deuda lo que no ha dicho es que va a tratar lo que no ha asegurado es que va a suministrar los alimentos y las medicinas del pueblo este gobierno cambió de sujeto político su sujeto político ya no es la gente su sujeto político son los acreedores y sobre esas acreencias entonces se soporta la posibilidad de no solamente elevar la cuesta sino incluso ahora con el avance de lo que ha sucedido hasta ahora en relación con la pertención de la ejecución de la elección para el 30 de julio pensado que podrá valer la pena incluso la instalación de esa asamblea nacional presidencial porque ya no es constituyente es una asamblea nacional presidencial sustituye la idea de sustituir a la asamblea nacional a los poderes públicos es convocada por el presidente de la república de manera inconstitucional y pretende ser constituyente pero en verdad es una asamblea nacional presidencial entonces ante un escenario como el que se está viviendo hoy en donde la estrategia del gobierno ha ido avanzando de manera progresiva y de manera asertiva hay cuatro elementos que podrían generar o incidir de manera determinante en la posibilidad de un cambio de rumbo pero el problema es que hay muchos desniveles en esos cuatro elementos el primer elemento la protesta pero el problema es que la protesta se desvirtúa a sí misma en el momento en que se genera esa épica de muchachos que seguramente en su mayoría muy bien intencionados y que creen realmente se creen libertadores porque se nos están diciendo con un escudito de cartón con una máscara y unas molotov y en algunos casos en regiones del país ya con algunas armas piensan que la lucha entre David y Goliad no necesita de la chima no necesita de la precisión del tiro y la piedra precisa para clavarle a Goliad entre los ojos entonces se trata de elevar una épica que terquiversa la lucha que fundamentalmente tiene como sentido las protestas y ustedes dirán bueno pero es que esos muchachos salen a defender porque la violencia se responde con violencia yo no estoy diciendo que la gente salga a protestar y que no se defienda si es agredida por la sistemática violación de los derechos humanos pero una cosa es responder instintivamente a la agresión y otra cosa es organizarse para pretender resistir ante lo que no puede resistir porque no tiene capacidad la necesidad entonces de la protesta que además tiene un techo en esta metodología tiene un techo no ha ido a marchar más del 15% de la población según la cifra de la análisis y otras encuestas hablan de 22% y cuando tú le preguntas si la gente está dispuesta a protestar el 60% dice que sí entonces ¿qué pasa? que los mismos esquemas de forma de convocatoria de la protesta en la calle no están convocando de la manera adecuada y no se siente confianza ni seguridad para que la gente vaya efectivamente a protestar y a sentir que están logrando algo entonces algo está pasando en la forma de convocatoria han sido con esto no descalifico las movilizaciones han sido multitudinarias han sido importantes han sido trascendientes a nosotros nos pasa nosotros hemos decidido como manera socialista generar acciones de movilización en paralelo distintas a la mesa democrática pero al final es el mismo objetivo ahora ¿qué nos ha pasado? primero nosotros somos una organización muy pequeña desde el punto de vista organizativo y de capacidad de movilización y de recursos pero nos pasa que hay mucha gente muy animada pero en el caso de nosotros hay mucho miedo porque la mayoría de la gente que puede estar asociada con nosotros viene desprendida del gobierno y el terror que genera confrontar al gobierno se suma al hecho de que cuando vemos que alguien lo hace como lo hizo el pregadillo de manera reciente entonces ahora el temor es que la metan presa ya le bloquearon las cuentas ya le prohibieron salir del país y no ponen bien y no ponen bien no hablemos de los ministros que estuvo aquí recientemente y que bueno y que ya le sacaron un hués pendiente de la CIA se dice que ya hay una detención de ahorros por parte de un fiscal militar y van a saber que tantas otras cosas van a pasar en relación con quien disienta y venga del mismo PAC ahora este factor de movilización no hace nada no hay la gente sola en la calle no tumba gobierno si no está articulado con tres elementos adicionales en el caso de Brasil con el goteo institucional y la reinstitucionalización de las fuerzas incluyendo la fuerza armada nacional bolivariana y con esto no estoy diciendo que debe haber un golpe de estado ni que los militares deben tumbar a Maduro pero si en un momento de ruptura del orden constitucional los militares están obligados a sujetarse a atenerse al artículo 333 de la constitución que establece que teniendo no autoridad todos los funcionarios y todos los ciudadanos tienen la obligación del restablecimiento del orden constitucional y de la defensa de la constitución en el momento en que hay una ruptura de su continuidad y sin duda alguna que el factor militar hoy lamentablemente por causas además históricas tiene un factor determinado y ustedes dirán pero que militares no estoy hablando de la cúpula ni del alto mando estoy hablando de que además la fuerza saquemos esta cuenta la fuerza armada nacional bolivariana no viene de mal son venezolanos igual y supongamos que el 10% de ellos está beneficiado directamente por los intereses del gobierno es exactamente la misma proporción de los venezolanos hoy el 90% del país entre los 80 y el 90% está en contra de la asamblea nacional constituyente un 10% defiende a capa y espada del gobierno la fuerza armada nacional bolivariana no es ajena a la realidad de los venezolanos porque son venezolanos supongamos que no es una proporción 90-10 pero estoy absolutamente seguro que la mitad de la fuerza armada nacional bolivariana no quiere a la asamblea nacional constituyente está en rechazo absoluto y está obligado está obligado por la constitución a generar algún tipo de pronunciamiento en relación con ese aspecto insisto ese pronunciamiento no tiene que retroceder hacer retroceder el rol de la fuerza armada nacional bolivariana pero si en el conjunto de los factores institucionales el poder moral el poder judicial el resto de las gobernaciones alcaldías instituciones del estado tienen que gestar un pronunciamiento público claro en relación con esto y estoy seguro que la fuerza armada nacional bolivariana al interno también tiene un profundo conflicto en este momento entonces para ir cerrando la necesidad de que las movilizaciones continúen de manera pacífica que haya un un goteo que se convierte en un chorro re-institucionalizador pero nada de sin embargo estos dos factores tampoco son suficientes si no asumimos de manera clara que no va a haber manera de resolver esta crisis si no hay diálogo y si no hay negociación entonces diremos diálogo de nuevo el año pasado que terrible no el diálogo no lo que tenemos es que tu para maduro yo le digo una cosa hoy cada maduro va a venir algo peor va a venir algo peor si no se hace democrático si no se hace porque el pueblo lo decida y porque el pueblo además decida el rumbo futuro en función precisamente de las vías democráticas establecidas en la constitución que hoy estamos defendiendo aun cuando incluso en su momento algunos no estuvieron de acuerdo con ella o no la refrendaron porque al final nos está uniendo a esa constitución porque somos profundamente desarrollados y nos dimos cuenta al final que había valores democráticos que no conocieron y que los vivimos en algún momento y que sabemos que podemos disfrutarlo con mayor intensidad entonces pero eso sí el diálogo y la negociación no puede ser ese choc ese punto de la empresa tiene que ser un diálogo y una negociación transparente y no con esto estoy diciendo que tiene que ser telelizada no pero tiene que haber agenda pública nosotros tenemos derecho a saber quiénes están negociando en este momento porque no están haciendo porque hay factores dentro de la mesa de la unidad democrática y del gobierno que se están reuniendo desde hace mucho tiempo y van cambiando los intereses y van cambiando los actores pero se están reuniendo para negociar cosas y nosotros tenemos como nosotros tenemos derecho a saber qué está pasando ahí pero además de eso también tenemos derecho a ser parte de esos procesos de negociación porque es el destino del país entonces voy a ir al cuarto elemento quizás un elemento que compartimos los que estamos en este espacio hoy o por lo menos los que fuimos invitados como ponemos es el hecho de que no nos encontramos en el marco de la polarización no somos ni parte del PESUR ni somos parte de la mesa de la unidad democrática y ese reflejo está pasando en el país en muchos espacios más del 60% del país hoy no se identifica con la conducción política del PESUR ni con la conducción política de la mesa de la unidad democrática por diversos motivos con diversas interpretaciones pero el problema hoy es que la mayoría está siendo gobernada por la minoría y la mayoría nos está dando la oportunidad de construir sus propias instancias de órganos de funcionamiento y de acción para poderle decir a la conducción polarizada que se dejen de esa vaina porque estamos cansados porque al final esa tensión entre esos dos polos asimétricamente con una mayor responsabilidad en algunos casos que en otros y en otros asimétricamente con la responsabilidad en cada uno de lo que le corresponde han estado afectando de manera definitiva la posibilidad del destrabe de esta crisis en Venezuela y han generado el desplazamiento de gente que estábamos en algún momento en algún polo o en otro polo hacia un centro que no tiene punto de gravitación porque no tiene articulación porque están haciendo porque se está gestando pero es un actor distinto que tiene vida propia pero lo que no tiene es coordinación fuerza agitación proyecto quizás no tenga y no pueda tener programa porque hay una cosa muy disimila ahí pero prácticamente nos podemos poner de acuerdo en cosas definitivas para poder salir de esta crisis y en ese esfuerzo andamos algunos sé que muchos el problema es que el tiempo social el tiempo económico no es el mismo tiempo político pero también es un error tratar de acelerar lo que no tiene condiciones se está gestando la gente está dibujando yo recibo diariamente en una oficina o voy a reuniones en donde el reclamo fundamental es ¿por qué los chavistas críticos y la mesa de la Unidad Democrática no se sientan a hacer una propuesta de país? es un reclamo es un clamor en este momento les digo una cosa no hay condiciones para eso porque hay profundas diferencias en relación con la conducción política de la mesa de la Unidad Democrática pero yo sí estoy absolutamente seguro que hay sectores más allá de la mesa de la Unidad Democrática que son de oposición y que vienen siendo de oposición durante mucho tiempo y nosotros que venimos del chavismo crítico del chavismo democrático es como nos debemos llamar ¿por qué? hemos pasado de ser críticos al gobierno a hacer una propuesta democrática de la necesidad de poder generar tácticamente unas acciones conjuntas hemos estado creando algunos espacios como el espacio de los depolarizados gente por ejemplo de Claudio estuvieron presentes en esa actividad como se llamó el RUT presente en esa actividad y hemos estado estando no solamente nosotros muchos otros están estando también en espacios de coincidencia el problema es que si no si pretendemos tratar de ponernos de acuerdo en si es libre mercado o control de cambio o liberación del dólar no vamos a poner de acuerdo eso sí en los valores fundamentales democráticos y esta crisis que estamos viviendo hoy nos está poniendo de acuerdo en dos cosas en que no queremos más violencia y que necesitamos defender la constitución que nos dimos como pueblo esos son dos elementos fundamentales con los cuales nos podemos poner de acuerdo y sobre los cuales podremos generar acciones prácticas fundamentales para poder avanzar en relación a lo que puede ser la instalación de una asamblea nacional constituyente porque puede ser que se instale el asunto que pueda avanzar o por supuesto lo que deseamos todos que es que nos instale y que realmente en el país volvamos a tratar de encauzar nuestras acciones y nuestras diferencias desde el punto de vista democrático para poder salir de esta profunda crisis que estamos viviendo por eso creo que en los momentos más difíciles del pueblo venezolano toma decisiones importantes y no le tiene miedo a actuar y hoy sin duda alguna el reclamo de los sectores sociales hacia los liderazgos políticos por la necesidad de que haya un esfuerzo de convergencia en acciones concretas para impedir la locura de la conducción del presidente maduro es un hecho que va a tener que desencadenar la posibilidad de que nosotros como dirigentes demos respuesta a esas necesidades o el tren de la historia nos llevará muchas gracias aplausos gracias 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 gracias